Bueno, pues nada, me han quitado la cuenta de Twitter, la anterior, Twitter España no me da explicaciones del porqué y entonces nada, hemos conseguido después de mucho pelear conseguir abrir otra cuenta que se llama arroba Vigo Bulldog y sigue eso, la cuenta de Bulldog.com, pues eso, ya sabéis, si queréis seguirme en Twitter, pues por ahí andaremos. Y nada, gracias a todos los que habéis preguntado y que no pasa nada, que se quita una cuenta, se hace otra y ya está, que esto es gratis, que no es para ganar dinero, esto es para mandar un mensaje y punto. Jode perder seguidores, bueno, ya se recuperarán y si no se recuperan, pues bueno, mala cosa lo dicho, yo vivo de conducir un camión, no vivo del Twitter, siento no haber podido entrar antes a dar explicaciones, pero tenía trabajo en casa, acabo de acabar de grabar un programa con diario de transporte y no me da la vida para todo. Venga, un abrazo a todos y feliz fin de semana, personas.